Llega el momento de ser todo un profesional con una corporación universitaria autónoma. Diferentes carreras te están esperando como ingeniería de software, derecho, ingeniería electrónica, finanzas y negocios internacionales, entre otras. Entre otras, acércate al centro de la ciudad y legaliza tu matrícula para que puedas ser todo un profesional de unia autónoma. Así es, John Jairo Cadaví, como siempre en La Vía, en todas partes, un noticiero regional. Y hoy nos encontramos desde la Universidad Autónoma. Nos encontramos con el profesor Juan Pablo Prado, que nos va a estar diciendo acerca de los nuevos programas que se estarán presentando para este año, las nuevas carreras también, para que usted se informe muy bien. Bienvenido, profesor, aquí a La Vía Noticias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo muy especial para toda la audiencia de su programa. Sí, la Unión Autónoma del Cauca, como siempre, viene ofertando desde hace muchos años unos programas tradicionales que han generado una referencia muy importante en la región suroccidente. Los programas de ingeniería, principalmente, ingeniería ambiental y de saneamiento, el programa de ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas y los programas que prácticamente son nuevos y que vienen cogiendo mucha fuerza en el nivel local, con el programa de ingeniería civil. Y, por supuesto, este semestre tenemos el lanzamiento de un programa que ya, digamos, habíamos lanzado, pero que esta vez vamos a tener la primera corte, que es el programa de ingeniería energética. Sí. Oiga, qué bien este programa. Háblame un poco de este programa que se va a lanzar para este año. No, pues es una apuesta muy importante para la región, da las tendencias que hay a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos esperando que, con el auge y justamente pensando en lo que es la política nacional de apostarle hacia nuevas oportunidades y nuevos tipos y soluciones de energía, desde el punto de vista sostenible, este programa pueda convertirse en un referente y en una gran oportunidad para los caucanos y para todas las personas que viven en la región del suroccidente colombiano. Algunos ya salieron del colegio, ya salieron de once y necesitan, pues, estudiar, mirar qué carreras o qué programas entrar aquí. Y la autónoma para eso está. ¿Desde cuándo se están haciendo las inscripciones, las matrículas? ¿Cómo se están llevando a cabo? Pues las inscripciones es un proceso que está siempre vigente. Para este periodo primero del 2024, las inscripciones y matrículas están abiertas desde el mes de noviembre y continúan así para los primeros ingresos hasta el 26 de enero, porque el 29 arrancaría la inducción. Eso no significa que, dadas las circunstancias, podamos hacer excepciones con estudiantes que lleguen, digamos, sobre la hora, incluso hasta antes del inicio, que es el 5 de febrero. Pero sí hay que tener muy en cuenta esas fechas justamente para no perderse nada de las cosas que nosotros brindamos en la institución. Muy importante el proceso de inducción que arranca el 29 de enero. Para los estudiantes antiguos, sí, esa fecha es hasta el 26, dado justamente, o sea, hasta el día de hoy, perdón, dadas las fechas que se tienen como matrícula ordinaria y las matrículas extemporarias. Y lo mismo ocurre para los programas de posgrado, que arrancamos el 9 de febrero las actividades y hasta el día 6 tienen la oportunidad para matricularse los que van a primer ingreso y una semana después los que van ya para los segundos semestres. Bueno, recordemosle la dirección de aquí de la Universidad Autónoma, la dirección, ¿dónde queda ubicada? También, ¿dónde se pueden contactar o también las redes sociales? Ya, pues nuestras redes sociales son Unia Autónoma del Cauca, en nuestros canales de Facebook, de Instagram, nos pueden encontrar en Twitter también o en lo que se llama X-Space. Y es fácil ubicarnos, la dirección patoja es que nos encontramos a una cuadra de la Iglesia de la Ermita, a dos cuadras del Parque Caldas, esto es exactamente la calle Quinta entre Carrera Tercera y Carrera Cuarta. Es muy fácil de encontrarnos en el centro histórico de la ciudad, es una de nuestras sedes y esta es la sede principal. Es también muy importante notar que tenemos varias sedes en la ciudad y que nuestra sede importante donde desarrollamos toda la parte práctica y las actividades deportivas están cerca de la variante y ahí es donde tenemos, digamos, nuestro campus universitario con un área muy importante de casi 30 hectáreas donde van a encontrar un espacio diferente para pensar en la universidad y para pensar en grande. Gracias. Gracias.